Yo creo que los que se van conociendo hay que intercambiar teléfonos, correos, facebook, hasta la dirección para mandar cartas, no porque no se va a mandar cartas, no nos las tomamos, las mandamos. Y yo creo que se pueden ir conformando, organizando con los colectivos, que se pongan de acuerdo en un grupo y que se volanteen a diferentes sectores, en diferentes lugares, porque hay mucha gente, tenemos que entender, que no conoce la computadora, no la conocemos, no tenemos correo. O sea, nos quedamos en el bocajete, no llegamos a otra cosa. Entonces sí, como yo, hay mucha gente, entonces para comunicar e informar a la gente, yo creo que hay otras maneras, ¿no? Pero bueno, seguimos, seguimos los gobernados. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciano y lo primero que quiero hacer es felicitarles por la actitud que adoptaron el día de hoy. Hoy no es fácil ver cómo nuestro gobierno cínico, corrupto y asesino quiere imponernos nuevamente a un presidente que está claro que el pueblo no quiere. El día de hoy nos manifestamos, pero lo que yo les quiero decir es que esto no se acaba hoy. Hoy es el inicio de una lucha que tenemos que hacer, porque es nuestra responsabilidad frente a nuestros hijos, a los nietos, a nuestros familiares, frente a la gente que no quiere a este presidente pero que tiene miedo de salir a la calle. Ya lo hicieron, ya lo impusieron, pero no nos vamos a dejar como pueblo. Y en la primera pinche reforma que pongan en contra del pueblo, en contra de los derechos de los trabajadores, como expresó anteriormente la reforma laboral, nosotros, es nuestra responsabilidad salir a las calles y decir que no lo vamos a aceptar. El pueblo no va a aceptar seis años más de lo mismo. ¡Ya no quieren más! ¡Estamos cansados! ¡Estamos cansados! Entonces tenemos que utilizar lo que tenemos, esto es nuestra voz y nuestra libertad y ejercerla, porque es nuestra y nadie, nadie nunca nos va a quitar. Ni siquiera ese cabrón que pusieron ahí. ¡Bravo! ¡Nadie! ¡Bravo! ¡No pasará! 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 Entonces, hoy inicia una lucha que tenemos que adoptar, porque es nuestra responsabilidad civil, moral y cívica. Entonces, hoy inicia. No nos vamos a despedir hoy. No va a ser una marcha de un día en la que hicieron levantarse y se separaron. Aquí nos vamos a ver nuevamente, día tras día, ejerciendo nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de exigirles que le den al pueblo el gobierno que merece. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 El número de socios de mi colectivo, porque soy parte de él. ¡Uh! Ese es el mío. Está creciendo, ya somos millones. Se llaman los encabronados punto com. ¡Bravo! 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 Otro joven. ¡Bravo!